Hola a todos, Reddit of Legends, lo mejor de la comunidad de League of Legends este mes de septiembre, en el foro más grande de internet. Empecemos el video. Ok, al parecer empezamos con un video fuerte, el más votado del mes de las torres durmiendo. A ver, vamos a ver, ¿lo están diviando? Ok. ¡La torre no le pega! ¡No le pega! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Eh! ¡Alto bug, hermano! Ok, diamante 2 y una Caitlyn super fideada al parecer, gente, con escalado. Va 19, eh, 17 kills tiene. Ok, a ver. ¿Por qué? ¿Cómo muere? O sea, acaba de tirar... ¡No! ¡No! ¡Six! Es lo más malvado y no sabía que se podía hacer eso, chat. O sea, tiraba la ulti calculando cuánto le faltaba para reaparecer. Miren, ¿ahí la tiró? ¡Pobre Caitlyn! Quiero ver la build de... A ver, ¿qué tiene comprado el Six? ¡Ah! Es que el Six también va a 18 kills. ¡Aló! ¡Está rotísimo! Ok, este jugador al parecer tiene todas las skins del juego. Y una nueva línea de skins salió. Así que vamos a ver. Ok. Las skins de Aquelar, eh. Eran las que salieron. Así que yo creo que las va a obtener todas, ¿no? Sí... Vean eso. ¡Uy! Es hasta satisfactorio, gente. Es hasta satisfactorio ver esto. La de Cassia no me gustó tanto, eh. Pero está buena, eh. La de Malphite está muy chida ahí. En el juego es horrible la skin de Malphite, por cierto. En el juego es muy mala. Pero fuera se ve muy bonita. Ashe. Ya no alcanza, ¿verdad? Falta una más. Ahri. Ok. Quiero saber qué pasa también cuando ya tienes todas las skins. ¡Oh! Ok. Le dieron hasta la edición prestigiosa. No. ¡Guau! Tiene 1214 skins. Aló. Ok. Al parecer este Nemesis está jugando en Corea. De soporte. En High Yellow de Corea. ¿Este es el sexo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo esquiva todo! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Gente, es que van a decir que exagero las reacciones. Pero, ¿qué hicieron ustedes, chat? ¿Qué hicieron ustedes al ver eso? ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Evil Genius contra 100 Tips. Pero. ¿Cómo los jugadores lo vivieron? A ver. ¿La Tristana? ¿Estamos viendo a la Tristana? ¿Sosonies? ¿Qué? ¿Cómo quitea, eh? ¿Cómo quitea? ¡Oh, lo, lo, lo explotó! ¿Saltó? ¡Uy! Está quitando. Ok. Se quedó contra dos, eh. ¡Fobrecito! Bueno, ya recuperó toda su vida. ¡Oh! Ah, qué bueno. Oigan, el día de hoy está habiendo jugadones. Vamos a ver. Cuando estás conectado con tu amigo mentalmente. Ok, están jugando uno para todos. ¡Oh, Dios mío! Tiraron todas las mismas habilidades siempre. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! No, fallaron. Ok, qué sincronización. Una Yumi velocidad de ataque. Tenemos chat en contra de la jungla. Está en una partida personalizada. Pero esto dice que puede. A ver, tal vez esto tarde mucho. Así que lo pondré en cámara rápida. ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! Sonido de baile de vault Конab charts Gracias. Gracias. Un segundo duraron, no les voy a spoilear el título de este video, pero es un pentakill con uno de los mejores combos de League of Legends, y más divertidos, por cierto, si tienen un dúo. De repente ahí están. Qué bonito, qué bonito. La combinación de Rising 1 es algo increíble. ¿Qué sabes tú de amistad? Si nunca te hicieron una plaquita con tu nombre, invocador y tu posición en el LOL. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Amigos como esos faltan. ¡Qué cool! Un video de mucha suerte al parecer. Ok, el Urgot empezó a pegar. ¡Ulti al Urgot! No tiene ulti todavía. ¿Qué va a pasar? ¿El Jiva llegando por abajo? ¿En el mapa? ¡No! No me lo esperaba. No me lo esperaba. Este clip se llama... El 1 para todos debería ser borrado. Pero vamos a ver por qué. ¿Qué hacen? Scarners contra Axans. Ahí hay un pobre Scarner. ¡Ay, Dios! No sé si este es un video editado. ¿Qué zona puede hacer que el... Que el Blue baile hasta su muerte? Ok, es bueno, es bueno. Creativo, creativo. ¿Cómo perder tu línea en segundos? Creo que todos nos sentimos identificados. Vamos bien y por alguna cosa nos matan de repente. Vamos a ver si a este pobre hombre le pasó. Quillana. Pobre Quillanita. Vamos a ver. Ahí viene Nunu. Dale Nunu. No. No, Nunu. Yo lo reporto. Yo lo reporto. Me voy a FK. Desinstalo. Les juro. Que eso me acaba de tiltear. No voy a jugar League of Legends en un buen rato solo por eso. Ok, Quillana. No, es una Rel. No, es una Gwen, perdón. Hay una Quillana. Hay un Rakan. Están todos. Corre, pobre Gwen. ¡Oh! ¡Rakan! ¡Rakan! Se la dio, eh. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, la verdad! Generalmente, muchas veces hemos visto como los artistas de Reddit se proclaman y están siempre en los puestos de hasta arriba. Y estos son campeones pintados en madera. Ah, la Jinx está muy bonita. Nice. Oh, sublime. Sublime. Nice, qué bien. Qué cool. Ok, gente. Terminemos con un gang fallido. Vamos a ver. Sí. Dice que trae un poco de humor esto. Así que... Veremos. Hay una Mumu. Tal vez a Mumu sea el que va para allá. Ah, ok. No, no, no. El Zed lo están gankeando. Qué grande. Que el Zed no me podía ultear por mi escudo, pero no. El Zed ulteó y se fueron. Bonita forma de cerrar. El día de hoy tuvimos clipazos, gente. Y no sé ni siquiera cuál voy a poner en la miniatura, pero increíble lo que acaba de pasar. Espero les haya gustado esta sección del Reddit of Legends. En septiembre esto fue todo. Así que nos vemos en octubre. Te voy a dejar mis redes sociales aquí abajo en la descripción y dos videos que seguramente estás viendo en pantalla en este momento, los cuales están increíbles. Hasta la próxima. Adiós a todos.